Vagonetas, los carritos de rieles muy utilizados en la minería. Y Terraria es un juego de minería, entonces normal que haya muchos tipos de vagonetas. Bueno, hasta la 1.4 solo habían 3. Después metieron algunas más, aunque prácticamente es lo mismo y solo le cambia la skin y ¡pam! Nuevo contenido. ¿A quién se parece, no? Para empezar, todas las vagonetas nos permiten transitar únicamente por los raíles. Y todas van a 66 millas por hora. Excepto 3, que ya los iré comentando. Vamos con la primera y más básica, que ni siquiera necesita un crafteo. Simplemente la tienes incorporada cuando naces. Así como llorar o volar. Bueno, quizás eso no. Esta tiene una velocidad máxima de 51 millas por hora. Le sigue la vagoneta de hierro, que se hace con 10 barras de hierro o plomo y 10 de madera. Este alcanza una velocidad de 66 millas por hora. La velocidad es prácticamente igual en todas las vagonetas del juego. 66 millas por hora, ¿ok? También están las vagonetas de cada piedra preciosa. Como las amatistas, ámbar, diamante, esmeralda, rubí, topacio. Que se crean con una vagoneta de hierro y una gran gema de estos. Y estos son todos iguales. Solo le cambias el color y como nuevo. El carrito escarabajo. Creado con una vagoneta de hierro y 8 cuernos de escarabajo. Hace lo mismo que los demás. O sea, nada. La vagoneta ataúd. Creada con 5 barras de hierro o plomo. 10 de cualquier madera. Y 10 trozos podridos o vértebras. Y este solo puede ser crafteado en bioma de cementerio. Finalizando con las vagonetas crafteables. Tenemos la vagoneta flatulenta. Y luego, la terra flatulenta. Es decir, la vagoneta flatulenta. La puedes craftear con un carrito de hierro normal y un cojín flatulento. Y ya tienes una flatulenta. Está bien. Ahora, si quieres una vagoneta terra flatulenta. Deberás juntar la vagoneta flatulenta con el terra toilet. Que se consigue con un retrete normal y una espada de héroe rota. Y esta espada rota la puedes conseguir matando polillones del egipcio solar. ¿Y para qué quieres esto? Me dirás. ¿Y qué sé yo? Solo sé que puedes. Puedes pedorearte mientras vas en el carrito. Así de... Pues así. Ahora, la vagoneta del desierto. Que puedes encontrar en cofres del desierto. ¡Duh! La vagoneta de abeja. Que puedes encontrar en cualquier cofre de la jungla. La vagoneta de mariquita. Que puedes encontrar en los cofres del árbol de madera viviente. La vagoneta champiñón. Que puedes encontrar en los cofres del champiñón azul. La vagoneta girasol. Que puedes encontrar en cofres de la superficie. La vagoneta de fiestas. Que puedes comprar a la chica fiestera por 10 de oro. La vagoneta steampunk. Que puedes comprar a la steampunker por 10 de oro. El holandés. Que es dejado caer por el barco holandés de la invasión pirata. La vagoneta ser de dragón. Dejada caber por los ser de dragones. La vagoneta filo miau. Dejado caer... Caer... Dejado caer por el señor de la luna con un 10% de probabilidad. Todas estas recordad que 76 millas por hora y no hacen nada más que verse como se ven. Ahora las vagonetas que tienen características especiales y hacen algo. La vagoneta carpa. Que puedes conseguir... ¡Coño! La vagoneta carpa. Que puedes conseguir con las misiones del rape. El pescador. Tiene la habilidad de poder transitar los raíles en el agua con más velocidad. La vagoneta del inframundo. Que puedes encontrar en los cofres del inframundo. Tiene la habilidad de otorgarte 7 segundos de inmunidad a la lava justo como el talismán de la lava. La vagoneta carro topo. Esta la puedes comprar a la NPC furra cuando completes el 60% del vestidario mínimo. Este carrito es el más lento del juego con una velocidad máxima de 30 millas por hora. Pero tiene la gran habilidad de excavar y poner raíles automáticamente mientras avanza. Lo malo es que no escava arena. La última y mejor vagoneta es obviamente la vagoneta mecánica. Creada con 3 partes mecánicas soltadas por cada jefe mecánico. Y hasta tira rayos láser y dice ser la más veloz del juego. Aquí hago un inciso. Porque las wikis de Terraria y algunos videos quizás están desactualizados. Ya que afirman que dicha vagoneta alcanza hasta 102 MPH. Pero haciendo las respectivas pruebas científicas veo que solo alcanza 66 MPH. Como todas las demás. Y dije pues capaz y bajando de bajadita acelera más. Pero no fue así. De hecho la única manera de conseguir una mayor velocidad fue cayendo en caída libre. Y aún así la velocidad máxima fue alrededor de 86 MPH. Pero quien sabe. Con permiso los interrumpo. Y es que en la actualización 1.4.4 implementaron este Minecraft Upgrade Kit. Que es exclusivo de mundos con el modo experto. Y este kit es el resultado de unir las 3 piezas mecánicas de toda la vida. Es decir cambiaron el crafteo. Y es un consumible de un solo uso que te dará la vagoneta mecánica. Y además te dará el buffo para que todas las vagonetas puedan ir hasta a 102 MPH. Absolutamente todas. Hasta la más lenta. Al cabo que ni se usan. Chingues. Ya se la saben banda. Dejadme tu like. No te cuesta nadita. Y no olviden suscribirte coño. Bye bye.